El 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer, pero el Ayuntamiento de Irún y Asociaciones de Mujeres se han propuesto que en marzo sea el mes de la mujer. Y es que este año, en torno a este día, sumando fuerzas e ideas, han elaborado un amplio programa. Estamos francamente satisfechas del programa que nos ha salido porque la verdad es que viene a sumar mucho. Como digo, un programa muy amplio y variado por parte de las asociaciones de mujeres porque, además, el Ayuntamiento está implicado desde sus distintas áreas. La Comisión de Igualdad, junto con las asociaciones o en la Comisión de Igualdad, convocamos el acto reivindicativo, porque vamos a seguir reivindicando, del domingo 8 de marzo. Pero es verdad que también, ya no solo desde Bienestar Social, sino que desde Juventud y desde Educación hay una implicación constante, esta vez también, pero se suman a este acontecimiento, al 8 de marzo, bueno, escultura y urbanismo. Bueno, pues esta suma, junto a la de colegios, los colegios de educación primaria, es importante y fundamental. Así las cosas, el Departamento de Urbanismo participará creando el mapa de las mujeres en Irún y los más jóvenes lo harán en talleres y una campaña online a través del portal de la IGASTE. Gastería, Artuco, Du, Lecúcoa, Marchoaren, Asken, Askenastea. Comenzaremos, es verdad, el 8 de marzo, creando o abriendo desde la IGASTE un espacio para el encuentro y para la consulta, todo lo que tenga que ver con el tema de la sexualidad. Y luego dos talleres además también que haremos gratuitamente en el IGASTELECO que tienen que ver con este campo. La sexualidad que abarca el ser y la totalidad de la persona, pero que ciertamente es el espacio donde, bueno, pues probablemente se haya ejercitado más la desigualdad. Y por supuesto, las asociaciones de mujeres también tienen en sus agendas toda una serie de actividades que van desde charlas a proyecciones e incluso bailes, porque como ellas mismas dicen... Un poco de diversión, ¿no? Todo es reivindicar.